Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos Bolivisión y le tenemos un consejo. Nada de lo que vistes vale más que tu sonrisa. Por favor, tengan en cuenta la alerta meteorológica de prioridad naranja por vientos moderados temporalmente fuertes afectando a los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando. Es hasta el lunes 11 de julio. Ahora quiero que me acompañen a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz, la mínima será de 0 grados y la máxima llegará a los 15. En Cochabamba, la mínima será de 5 grados y la máxima llegará a los 27. En Santa Cruz, la mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará a los 33. En los tres departamentos el cielo estará mayormente despejado. Ahora veamos las temperaturas en otros puntos del país. En Potosí, la mínima será de 1 grado bajo 0 y la máxima llegará a los 15 con un cielo parcialmente nublado. En Oruro, la mínima será de 1 grado bajo 0 y la máxima llegará a los 18 con un cielo totalmente despejado. En Chukisaca, la mínima será de 4 grados y la máxima llegará a los 25 con un cielo mayormente despejado. Ahora veamos en el resto del país. Por favor, acompáñenme a Zapando. La mínima será de 20 grados y la máxima llegará a los 34 con un cielo mayormente despejado. En Beni, la mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará a los 35 con un cielo totalmente despejado. En Tarija, la mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará a los 27 con un cielo parcialmente nublado. Amigos, recuerden que el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos. Sé un héroe, no bajes la guardia. La lucha contra el Coping 19 está en tus manos. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!